Gracias por estar con nosotros gracias por compartir este espacio informativo esto es Ecuador Inmediato nuestra señal se llega a nivel mundial agradecemos la presencia y la colaboración de nuestros amigos también agradecemos la presencia de nuestros colaboradores de quienes están afiliados al sistema de Ecuador Inmediato está habilitado para ellos el sistema de comentarios les pediría por favor el mayor de los respetos tengan la bondad ya hemos corregido el audio y les queremos pedir a todos la moderación necesaria para evitarnos yo quiero evitar de todas maneras un mal momento quiero que sepan que lamentablemente por disposiciones legales los insultos que se puedan verter en Ecuador Inmediato en nuestras plataformas al no ser fácilmente identificables nos convierten a nosotros en promotores de dichos insultos y podemos terminar sancionados y yo no voy a permitir aquello de ninguna manera Ecuador Inmediato no se presta para eso nada más gracias a todos por su comprensión le tengo ya en línea con nosotros a nuestro primer invitado al sociólogo Agustín Burbano de Lara a quien le agradezco la gentileza ya de acompañarnos y por donde empiezo Agustín que te pregunto me duele la situación como te dije frente al país al haber sido embajador del Ecuador en México y yo conozco de la generosidad de ese pueblo y me duele que las relaciones de Ecuador y México se hayan deteriorado a este nivel nunca me imagina que se dé una ruptura entre relaciones pero partamos del análisis de la coyuntura ¿cómo le ves para el país en este momento? primera pregunta Agustín Burbano de Lara en Ecuador Inmediato nuevamente un saludo a ti y a toda tu audiencia estoy bastante preocupado pero estoy bastante preocupado no solo por la gravedad que este hecho reviste esto es un ilícito internacional estoy preocupado por todo lo que esto significa para nuestro derecho formal de participación política en Ecuador estoy preocupado porque si son capaces de romper la convención de Viena si son capaces de romper la convención de Caracas si son capaces de asaltar de manera de manera armada una embajada de un país hermano de un país latinoamericano con el que compartimos espacios multilaterales ¿qué puede pasar con los ciudadanos o las ciudadanas de a pie? que tenemos una postura crítica respecto al gobierno que tenemos una postura crítica respecto a la consulta popular que podremos tener una postura crítica respecto a cómo se manejan los derechos laborales en este país ¿qué va a pasar? o sea si esto le ocurre a una embajada entonces ahora entendemos por qué también ha habido excesos contra ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas personas empobrecidas racializadas que no es que son los grandes criminales de los grupos de delincuencia organizada de las corporaciones delincuenciales sino que son ecuatorianos de chancleta entonces eso es lo primero que me preocupa y esto es lo primero la primera reflexión que se me viene a la mente y que no me puedo sacar de encima porque lo que esto dice es que estamos en Ecuador perdiendo y perdiendo cada vez más las condiciones formales de la participación política en este país no hay democracia desde que inició ya formalmente la persecución política en este país se empezó a restringir la democracia empezamos a vivir una democracia restringida la intervención yo te diría hasta grotesca casi pornográfica de entidades del estado que nada tienen que ver en las elecciones en el proceso electoral del dos mil veintiuno luego en el proceso electoral del año anterior da cuenta que ya no solo tenemos que hablar de una democracia restringida ya no tenemos que hablar solo de una democracia sitiada por la violencia directamente ya tenemos que hablar que aquí estamos empezando a vivir un régimen autoritario que no está permitiendo la participación política de una manera formal eso desde hace rato Agustín y es resultante del odio político el odio político sembrado que le ha dividido al Ecuador entre los que odian a Correa y los indiferentes o un grupo lo que yo les llamo del antico reís muampón que lo que busca es perjudicar a la relación política de participación ciudadana de revolución ciudadana y eso es todo el conflicto estamos en ese problema entonces claro ¿qué gobierno puedes tener con un pueblo reprimido y que odia? tú no puedes gobernar y yo no creo que pueda gobernar el presidente Correa perdón el presidente Novoa con una serie de circunstancias como estas y más aún si le aumentas algo el abuso y autoritarismo que no respeta los derechos humanos porque ese es un gobierno que se caracterizó ya por no respetar los derechos humanos por si acaso lo que ha hecho el gobierno de Ecuador con el caso del señor Jorge Glass ya es un atropello que violenta los derechos humanos no se puede perseguir no se puede aplicar sanciones inexistentes no se puede llegar y entrar a una embajada y llevarse a una persona detenida cuando hay leyes de otro territorio dentro de esa embajada lo que Jorge Glass en este momento enfrenta es un secuestro no es una detención como lo entiendo Agustín Burbano de Lara o sea te diría dos cosas yo entiendo y soy consciente y desde hace rato existen prácticas de persecución política una sustitución del tratamiento político por un tratamiento judicial judicial y criminal sobre la revolución ciudadana primero sobre la Conalle después intervenciones de los procesos electorales hasta ahora es totalmente ridículo como le montaron a Andrés Arauz el video de que estaba había sido financiado por el LN vino el fiscal Barbosa presentaron pruebas y no es nada más que un ornitólogo ecuatoriano que escucha un pajarito en el video y dice ese pajarito eso es endémico de arenilla solo existe en ese lugar del mundo es imposible que ese video sea de Colombia eso se grabó aquí en la provincia del oro o sea hay un ornitólogo que salvó la democracia aunque igual eso hizo daño a las elecciones pero lo que voy es yo no creo que lo que estamos viviendo ahorita es algo que ocurre desde hace tiempo yo lo que creo es que los que nos están terminando de imponer la agenda en este momento en el país son aquellas fuerzas que vitorearon a los policías en octubre del 2019 que salieron a la Chiris a vitorear a los policías que sacaron ojos y asesinaron personas en junio del 2022 que respaldaron a la policía frente al feminicidio de María Belén Bernal y que frente a la inmensa cantidad de evidencia de pruebas de que al menos Danilo Carrera estaba vinculado con el narcotráfico y utilizó su relación con Guillermo Lazo para influenciar en el gobierno y provocar decisiones favorables hacia el narcotráfico se querían hacer los locos de antesevidencia se querían hacer totalmente los locos de antesevidencia y no solo eso sino que contra toda evidencia empírica empezaron a acusar falsamente a la revolución ciudadana de ser los asesinos con nombre y apellido lo dijeron de Fernando Villavicencio cuando ya tenían la evidencia de que eso no era así y el tema es que es esta gente la que nos empieza a gobernar y a poner la agenda política y eso no pasaba antes antes de esto estaba en disputa estaba en conflicto pero ahora esta gente que es la más conservadora la más autoritaria la que no cree en la democracia la que cree que la violencia es la mejor forma de organizar nuestra vida en sociedad es la que tiene un bloque de 30 personas de 30 asambleistas de la asamblea nacional y son quienes están empezando a dar ya desde hace un mes en adelante gobernabilidad del presidente Novoa o sea aquí hay una estrategia política en el que al mediano plazo María Paula Romo logró hacer un acuerdo de gobernabilidad con el presidente Novoa y yo veo eso yo veo que las ideas que nos están gobernando son las del bloque de construye son las del bloque de gente buena y no son gente ni que cree en la democracia liberal ni que está comprometida con la democracia liberal y que está totalmente de acuerdo con aplicar cualquier tratamiento extra político y violento sobre cualquier sujeto político que no coincida con ellos y eso es grave y eso incluyó a la embajada en este momento tal cual están las cosas en qué medida la consulta popular entra en juego hasta como para llegar a este extremo de crear una situación de conflicto internacional solo con el afán de beneficiar a su consulta popular para obtener el sí ¿es tan cierto esto como tan grave? es que esto aquí pones el dedo en la otra llaga Francisco porque tenemos que recordar algo una de las experticias del presidente Novoa es la comunicación política estuvo estudiando comunicación política en George Washington la famosa escuela de comunicación política en la que Ecuador ha dado tantos consultores pródigos y cuando uno estudia alguno aprende a ver el mundo a través de eso y uno ya puede ver en este corto tiempo que uno de los lentes que privilegia a Daniel Novoa para hacer política y leer la política es la comunicación política yo no tengo evidencia pero yo me sospecho que esto vino también motivado por algún tema de opinión pública yo tengo la hipótesis tendría que corroborar con estudios de opinión actuales pero yo creo que empezó a notarse un descenso importante en la consulta popular y Daniel Novoa buscó un distractor algo que nos cambie la conversación y algo que saque a la consulta popular del centro de la discusión pública porque estaba empezando a demostrar problemas ¿te acuerdas cuando hubo el asesinato de Cherres en un espacio que por lógica estaba siendo protegido por el grupo de seguridad presidencial por la célula de seguridad presidencial que es a dos o tres horas del asesinato de Cherres que si no era por José Serrano no nos enterábamos a dos o tres horas sacaron el decreto de portabilidad de armas para cambiar nuestra conversación siento que algo estaba pasando con la consulta y Daniel Novoa que sabe de comunicación política ordenó se puso en contacto con su equipo con Roberto Surieta y decidieron que había que cambiar el tema de conversación porque la conversación actual no les estaba favoreciendo claro a ver el descenso de la consulta sí fue notorio hay un dato de ese datos de parte del doctor Polivio Córdoba Calderón que decía que el descenso había sido notorio había llegado ya a un nivel del cincuenta por ciento el sí y un cuarenta y tres por ciento comenzaba a crecer en indistinta forma hacia el no digo si eso es cierto entonces había un descenso notorio en la tendencia del sí puede ser yo no me atrevería lo que pasa es que yo no le creo hacer datos ni cuando me perjudican ni cuando no me conviene entonces pero si necesitaría escuchar voces como las de Paulina Recalde o necesitaría escuchar voces como las de Comunicaliza necesitaría escuchar voces o de Santiago Nieto de empresas que son serias en el estudio de la opinión pública pero si tengo esta hipótesis si tengo esta hipótesis de que trataron de hacer algo y que creo que les puede salir mal les puede salir mal ¿sabes por qué? porque inclusive mira ahorita en el sector de seguridad de Ecuador no estamos siendo gobernados por civiles políticos nacionales ecuatorianos quienes están tutelando el sistema de seguridad ahorita en Ecuador son civiles de tres países del mundo distintos de Estados Unidos de Israel y de Colombia y no tan articulados como parecería que podrían estar porque si no no hubiéramos tenido las desinteligencias que hubieron con el tema del armamento del envío del armamento ucrania las sanciones de Rusia el levantamiento de la comunicación de las sanciones de Rusia el que si vamos a mandar material bélico pero tal funcionario de Estados Unidos metió las patas esas desinteligencias te dan cuenta que no hay una articulación tan fuerte como deberían pero ¿por qué te digo esto? porque si tú conversas con algunos de estos expertos sobre las preguntas de la consulta popular no están de acuerdo con las preguntas referentes de la seguridad ¿entonces por qué la plantearon? porque no nos están gobernando Francisco gente que sabe nos están gobernando herederos es que esto es algo que tenemos que entender no son gente que fueron haciendo carrera y llegaron a hacer lo que son son herederos son gente que naciendo y haciendo lo que son son gente que no tuvo que adquirir ningún conocimiento especial para llegar al lugar donde están y son gente que aprendió como eran herederos que el mundo siempre se podía hacer a su imagen y semejanza y que podían hacer lo que les plazca más allá de la ley porque ellos son la ley digo entonces no te explicas no te explicas que tengamos una deuda del grupo de 90 millones de dólares y no se pague entonces y aquí viene mi pregunta final contigo Agustín ¿cuál es la perspectiva futura de la consulta de la situación del país en términos de seguridad y el conflicto que ahora tenemos a nivel internacional tres en una Agustín Burbano de Lara Ufa no sé cuál es la perspectiva futura pero creo que se abrió una gran ventana de oportunidad para desgastar al gobierno en su conjunto y a través del desgaste del gobierno en su conjunto atacar a la consulta popular y creo que debería haber una estrategia bastante bien articulada y concertada entre los distintos liderazgos de opinión que desde las izquierdas tienen el objetivo de que la consulta no pase porque va a recrudecer esta economía del desastre y nuestras condiciones de la vida cotidiana creo que sí se abrió esa ventana de oportunidad y que hay que aprovecharla ¿qué va a pasar? no sé porque esto es política y hay que ver cómo sigue si sería un error que solo nos centremos en el conflicto externo en este momento por México porque vamos a dejar la discusión de la consulta muerta y eso le conviene al gobierno y no a quienes no queremos que se precarice el trabajo y no queremos que nos volvamos a meter en esos mecanismos de arbitraje internacional que solo sirven para expoliar nuestros recursos tu última pregunta ¿cuál fue? ¿cuál es del futuro? tema seguridad tema seguridad es que estamos más graves de lo que pensamos es que el tema de seguridad me preocupa porque el plan Fénix no se ve como una estrategia de verdad se ve como un plan de compras del estado de proveeduría de armamento y tecnología del estado no se ve mucho más si te diría dos cosas las preguntas de la consulta no nos van a arreglar la vida en temas de seguridad y te voy a hacer tres reflexiones la primera porque ahorita pudimos pacificar un poquito las cosas sacando las fuerzas armadas al estado de excepción pero si seguimos dando las fuerzas armadas espacios y tiempos compartidos en las cárceles y en las calles con los criminales les exponemos cada vez más a que se contaminen de la misma forma en cómo se contaminó la policía si empezamos a hacer de las fuerzas armadas fuerzas policiales que tengan contacto uno y otro día y de manera cotidiana con los organismos criminales aumentamos el riesgo de que coludan y luego a qué fuerzas armadas vamos a acudir primera primera pregunta que te hago la segunda las fuerzas armadas ya tienen una misión constitucional tienen que controlar las fronteras tienen que controlar el armamento tienen que controlar los explosivos tienen que controlar los delitos ambientales hay muchísimas cosas que tienen que hacer las fuerzas armadas si es que se dedican a cumplir las tareas de la policía quién va a cumplir las tareas de las fuerzas armadas quién va a estar cubriendo ese espacio de las fuerzas armadas y la tercera pregunta que no es menor porque nos plantean que cualquier arma militar incautada con los grupos de violencia organizada que sean utilizadas por la policía las fuerzas armadas no tenemos un sistema de registro de armas en este país cómo estamos evitando que eso no sirva simplemente para blanquear la reventa de armamento de los mismos grupos de delincuencia organizada y en el mejor de los escenarios digamos que nuestra policía expulcra que nuestras fuerzas armadas no tienen ningún desvío de sus actividades institucionales no tenemos no tenemos las capacidades para dar mantenimiento a esas armas porque cuando se compra un arma en una institución de la fuerza pública se tienen que instalar las capacidades para dar mantenimiento a esas armas ¿cómo las vamos a dar? Colombia no pudo y cuidado esas armas están sucias están contaminadas de los crímenes la última pregunta me la lanza Martín Río Frío y dice ¿será que detrás de este ataque está la fiscal para desviar las miradas y hacernos olvidar de las denuncias de Aliaga hacia ella no es así no te pido que las respondas no porque no la tengas a lo mejor tienes una respuesta si no porque solo es una conjetura pero quién sabe ¿no? pero no sé Francisco porque hay una cosa esta acción encolumnó a todo México detrás de AMLO esta acción está potenciando la candidatura de Claudia Sheinbaum en México en contra de la candidatura de Xochitl Galvez esta acción está jugando a favor de la izquierda y de lo nacional popular en México y esto es algo que seguramente si es que se consultaba con la embajada la embajada no hubiera estado dispuesta a que ocurra porque le están regalando en este momento a AMLO una postura privilegiada para que vaya Morena a la próxima elección y por eso te decía en cuanto a la señora Diana Salazar es una especulación que cada vez va creciendo más ¿no? Oye Agustín muchas gracias como siempre tú tan gentil y estamos en el proceso seguimos en el proceso te mando un abrazo gracias señor muy gentil Agustín Burbano de Lara estamos acá en Ecuador inmediato en el programa número 60 de En Directo y yo le pido que se quede en un momento más vamos a tener posibilidad de charlar con Francisco Carrión Mena Francisco Carrión Mena fue canciller de la república y embajador del Ecuador en México el último embajador que tuvo Ecuador en México hasta septiembre del año pasado yo ya vuelvo vuelvo en un momento más de la república Gracias por ver el video.